Este logo es igual de simplón, solo que la diferencia es que apenas tiene algo de animación, o sea solo es tetuagira, pero aún faltan dos. Por cierto, en la sala de G-Wiki encontré un montón de imágenes acerca de este logotipo. Acá se las muestro justamente, espero que las disfruten.